Tras las audiencias concentradas de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Luis Eduardo Rivero Pavón, de 25 años, un juez de garantía de Bayupar lo envió a la cárcel, acusado por la Fiscalía por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, cargos a los que no se allanó. Rivero Pavón está sindicado de dar muerte de una apuñalada en el pecho a Joynier Antonio Rossellón, de 20 años, conocido como Totona. En hechos sucedidos el pasado jueves 5 de mayo, en horas de la mañana en el barrio de Invasión Altos de Pimienta, en medio de una riña, Eduardo Rivero Pavón fue capturado por la SIJIN con orden judicial emitida por un juzgado de garantías de Bayupar. Al final de la vista pública, el juez de conocimiento dictó medida de aseguramiento intramural a Eduardo Pavón, acogiendo los argumentos de inferencia mínima razonable de autoría y participación y los informes preliminares recolectados por la Fiscalía. Con testigo del hecho donde relatan la forma como luego de una discusión por unas láminas de SIM que supuestamente Joynier Antonio Rossellón, fallecido, habría hurtado a Rivero Pavón y este le propinó la herida mortal.